Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es Javier Zapata y soy entrenador de voleibol con experiencia en selección nacional. Si tú estás viendo este video y eres acomodador o te está llamando la atención como que a ver Javi yo quiero saber de entrada las herramientas técnicas, pero en este caso no vamos a hablar sobre las herramientas técnicas, sino sobre algo que considero fundamental, que es la parte emocional, como el acomodador se tiene que preparar de la mente, saber qué es lo que implica ser acomodador de un equipo, porque básicamente es llevar la responsabilidad, pero bueno si a ti te interesa saber un poco más sobre qué es lo que tiene que saber el colocador para poder empezar y dominar esta posición, te invito a quedarte viendo el siguiente video. La primera herramienta básica que tienes que ser capaz de dominar, cuando digo dominar no es que de hoy a mañana ya, no, 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 sino que es un trabajo constante, es ser capaz de soportar la presión de tu equipo, y si la presión de tu equipo es lo primero fundamental con lo que tienes que ser capaz de lidiar, tienes que generar herramientas para que te digan, oye pero es que échame la pelota más pegada, o no está muy separada, oye échame en el acomodo, oye no le des la pelota a él si ya la falló, dámela a mí. Entonces ser capaz de poder lidiar con esta presión es algo fundamental y una de las habilidades que hoy por hoy el colocador tiene que ser capaz de dominar. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el colocador yo creo que es una de las posiciones más fundamentales dentro de un equipo del voleibol, porque es el jugador que de entrada durante todo el partido es el que más veces toca la pelota. Cuando hay una recepción, un jugador recibe, el colocador eleva y otro ataca. Entonces siempre, siempre, siempre en todas las jugadas el colocador, bueno no siempre, pero en la mayoría de las veces el colocador es el que siempre tiene un toque dentro de la jugada. Entonces tiene mucha mayor participación dentro del juego, por eso es importante esta parte. La otra parte que es importante dentro de este punto es que tiene que echar los acomodos lo más preciso posible. Entonces si el pase va malo, realmente el colocador no debería de tener tiempo para criticar, oye échame el pase más pegado, sino ser capaz de correr, solucionar la pelota y echarla lo más preciso. Lo difícil de esto es que como el pase no es bueno en ciertos casos, entonces tiene que correr, quedar incómodo y tratar de echar la pelota lo más precisa. ¿Qué va a pasar? Que a veces la pelota no queda buena y entonces el atacante se empieza a frustrar y le empieza a decir al colocador y el de recepción le dice, oye colocador, solución y tal. Y entonces tiene que ser capaz de poder lidiar con esa presión. Así que si tú estás empezando a jugar al Bully Vault y quieres ser colocador o ya estás en ese proceso, es importante que puedas tener la capacidad de poder lidiar con la presión de tu equipo. El segundo aspecto que es fundamental para poder tener como que este mindset de un buen colocador, un colocador de nivel, es poder ser capaz de mantener la cabeza fría aún en situaciones caóticas. Porque como sabemos todos los jugadores en situaciones buenas, pues podemos tomar buenas decisiones, nos sentimos cómodos y tal, pero eso no hace la diferencia en grandes jugadores. Realmente lo que hace la diferencia a un alto nivel o para que puedas llegar a un alto nivel, es que seas capaz de mantener la cabeza fría aún en situaciones caóticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como que Javi, sí, 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 pero ¿qué es situación caótica? ¿Qué es mantener la cabeza fría? Bueno, ahora te lo explico. Situación caótica que es que en un partido en el que nos estemos jugando el pase a las Olimpiadas Nacionales para pasar a la final, para ganar el torneo de mi escuela, el caso que sea, realmente y el marcador esté pegado. Por ejemplo, 24 iguales y suba 2, entonces el colocador no caiga como que en esto de que, ¡No manches, profe! ¿Ahora qué hacemos? ¿A quién le doy la pelota? No, no, no. A ver, cabeza fría, analizas el panorama. Ok, las últimas pelotas, ¿a quién de mis jugadoras se las he dado? Ok, las últimas 3 balones se las di al central. Y de las 3, erró las 3. Ok, entonces cerca, aunque yo crea que ese jugador es bastante bueno, a lo mejor en ese momento no está en la racha correcta. Entonces lo que tengo que hacer es ser capaz de poder tomar una buena decisión. Y tomar una buena decisión implicaría arriesgar por otro lado, aún sabiendo que puede haber cierto riesgo. Pero al final de cuentas nosotros lo que hacemos como colocadores es generar patrones de comportamiento con base a datos, que datos es qué han pasado en las últimas jugadas, qué ha pasado en el último set, qué ha pasado en los últimos partidos, quién en la bola buena es aquel que no ha podido hacer el punto, porque eso al final de cuentas es un dato. Y si esta persona no ha sido capaz, a lo mejor sería un error volvérsela a dar en el punto final. Y entonces me arriesgo por otro lado. Eso es analizar, que este análisis que te estoy diciendo pasa en literalmente 3 segundos en lo que el jugador contrario se prepara para sacar. Entonces tú tienes que generar esta rápida toma de decisiones, que es mantener la cabeza fría. Así que esta es una habilidad que tienes que desarrollar, porque seguramente como colocador vas a estar en algún momento, en algún partido en el que la situación sea caótica, y tú no puedes ser tu colocador, no puedes ser aquel jugador en el que ¿Qué hago? Javi, profe, profe, ¿qué hago ahorita? No puede pasar. Si haces eso, es una red flag y tienes que mejorar. Y el tercer aspecto importante para que puedas ser un acomodador de nivel es que seas capaz de identificar los tiempos en el que le tengas que dar calma al equipo. Esto es súper importante identificarlo, porque como colocador tienes que ser aquel capaz de que si el equipo está apagado, el equipo está así, todo apático. Entonces tú dices, ¡hey, vamos! ¡hey, súbale! ¡hey, pégale la pelota! ¡hágala! Y entonces, mediante las cuestiones vocales, o sea, lo que dices, la comunicación, seas capaz entonces de despertar al equipo y llevarlos ahí. Porque al final de cuentas, el colocador distribuye, y si el colocador es el que distribuye, entonces el colocador tiene el mando de poder llevar al equipo por donde sea. Por el contrario, que estas suelen ser más comunes, si el equipo está demasiado como, ¡ah, la adrenalina a full! Sí, 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 porque el partido está demasiado intenso, el colocador tiene que ser capaz de mantener la calma, mantener la templanza. Ah, ¿sabes qué? Nos metieron tres puntos seguidos, mantener la calma. Hay una situación que pasa súper común, y déjamela aquí en los comentarios si te ha pasado y eres colocador. En el que, a ver, ya le di el acomodo al banda y ¡pum! la falló. Ya le di el acomodo al centro y ¡pum! la falló. Ya le di el acomodo al opuesto y ¡pum! la falló. Pero, ¡profe! ¿a quién se la doy? No manches, ya se la di a todos y todos, ya la fallaron. Nadie puede hacer el punto. Esto es súper importante, que seas capaz de mantener la templanza. Mantener la templanza es poder también ser capaz de darle la confianza al atacante. Y entonces, de las tres opciones, ¿quién de los tres jugadores que ya se las diste y la falló? ¿Tú crees que dándole la confianza de que, vamos, te lo voy a dar porque yo creo que tú lo puedes hacer, es capaz de realmente solucionar? O incluso darles herramientas de que, mira, ¿sabes qué? Si estás atacando la diagonal, intenta hacer un cambio de velocidad o intenta girar hacia la línea de buena manera. Súper importante como colocador, saber leer los tiempos en el que subo la adrenalina o le bajo la adrenalina, le doy templanza. Y aunque el barco se esté cayendo así de que ¡ah! no manches, me estoy ahogando. Nah, tú eres capaz, como líder del equipo, poder mantener la templanza. Así que si eres acomodador, tienes que saber que esto es lo que te espera. Porque al final de cuentas, el acomodador es el líder del equipo y tienes que estar preparado, precisión y tal. Ser capaz de mantener la templanza en situaciones caóticas. Así que, si te ha gustado este video, te invito a dejarme aquí los comentarios. ¿Qué más te gustaría saber del colocador? Que hay muchísimas, muchísimas cosas de las que hablar, desde aspectos técnicos, cómo acomodar para atrás, cómo acomodar saltando. Déjame en los comentarios qué te gustaría saber del colocador. Así que, suscribirte al canal, activar la campanita que estamos subiendo un video a la semana. Nos vemos, hasta la próxima.